Hola amigos te damos la bienvenida a tu canal contenido viral. Murió el actor argentino Guillermo Murray, figura de la TV y el cine en México. Se dio a conocer que el actor de origen argentino Guillermo Murray perdió la vida este jueves, víctima de un choque séptico a sus 93 años. Así lo dio a conocer la cuenta del programa de espectáculos Ventaneando, cuya titular, Patty Chapoy, externó sus condolencias a sus deudos. Por su parte, la periodista y también conductora de la emisión, Rosario Murrieta, lamentó el deceso y aseguró que el día viernes presentarán detalles, noticia en desarrollo. Mañana tendremos toda la información. Descansa en paz. Don Guillermo Murray y toda la fortaleza y consuelo para su familia. Se están yendo los grandes. Se conoce que el primer actor padecía demencia senil desde 2007 y pasaba por un complicado estado de salud. En 2012, el actor que enamoró en la pantalla del cine mexicano desde la década de 1960 fue diagnosticado además con Alzheimer. El padre del también actor Rodrigo Murray hacía ejercicio hace tres años. Cumplió 90 años el 15 de junio y va sábados y domingos a nadar al club, y sí, se le patina a veces la chancla. Tiene demencia senil, que es una de las 90 enfermedades que existen, pero si voy a estar como él cuando cumpla 90, ¿dónde firmo? Físicamente está muy bien. Mis padres viajan seis meses al año entonces. Rodrigo explicó que su padre ya no salía a encontrarse con el público, no concedía entrevistas y estaba totalmente retirado del ambiente escénico. Esta demencia le ocurre a una gran cantidad de ancianos. No puede trabajar porque tiene un problema con la retentiva inmediata de memoria, entonces pues un actor necesita recordar exactamente un texto, declaró. Los más recientes trabajos del fallecido histrión para la televisión, fueron la telenovela La hija del mariachi, de 2006, y la película Morirse está en hebreo, de 2007. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!